El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Los recaudadores de impuestos eran ladrones profesionales Y ellos mismos lo sabían Y por eso la gente los repudiaba Y nadie compartía la mesa con ellos Jesús le ve a Mateo No nos importa que sea histórico o no en detalle Jesús le ve a Mateo y le dice Mateo, sígueme Podemos imaginar que Mateo se dice ¿Cómo? Este judío Que está Promoviendo un movimiento De renovación Como me llama a mí Que soy ladrón profesional Y represento la opresión Y el poder injusto De los romanos extranjeros Jesús le dice Pues sí, ven Tenemos una cosa nueva que hacer Tenemos un sueño Que soñar Y realizar Pero si yo soy un ladrón Déjate No importa Tú puedes ser otra cosa Tenemos algo que hacer juntos Y claro Eso le llena De alegría a Mateo ¿Y qué es lo primero que hace? Pues lo que hace El sentirse contentos Organizar Una fiesta Una cena Y Jesús comparte La mesa Con Mateo El ladrón Y con otros Como él Los justos Se escandalizan Y dicen ¿Cómo es posible? Este está comiendo En casa De un pecador Comparte la mesa Con pecadores Este rompe los esquemas La culpa es la culpa Y la culpa Hay que expiarla Jesús ¿Qué contesta? Jesús dice No tienen necesidad De médico Los sanos Sino los enfermos Los fariseos Y los escribas De la ley Están hablando De culpa De perdón De pureza De impureza De lo que es debido De lo que no se puede hacer Y Jesús Rompe ese orden Y dice Habla En otro registro Habla De enfermos Y de salud De sanación De enfermedad Y de curación No tienen necesidad No tienen necesidad De médicos Los sanos Sino Los enfermos Esa es Más allá de nuestra obsesión De pecado Y de la culpa Y del perdón Esa es La perspectiva La perspectiva La perspectiva De la culpa De la culpa Y de la culpa La perspectiva De la culpa El perdón De la culpa Gracias por ver el video